Búscanos en Facebook como La Expiación FM 90.1 y nuestras entrevistas y programas completos en YouTube como La Expiación Radio. Te esperamos, te esperamos. 26.9 y continuamos aquí en La Expiación y como prometimos, estamos en compañía de Nicaro Loretti y Paula Manzoni, ¿puede ser? Sí. ¿Qué tal? Bueno, tenemos aquí al director guionista de 27, el Club de los Malditos y tenemos a la villana, ¿no? También tenemos así que extraordinaria compañía tenemos hoy, así que, bueno, muchas gracias por venir. Es un honor realmente que estén acá, muy contentos de que vengan. Gracias a ustedes, la verdad. Bienvenido. Un lujo, sí. Estamos muy contentos porque, bueno, esta película está teniendo un éxito bárbaro, está hace un montón de semanas en cartelera de muchos cines. Y decir, bueno, ¿quién alguna vez no escuchó sobre este famoso club que trágicamente engloba a muchos músicos internacionales que, digámoslo, no engloba a ninguna nacionalidad? No es que se centra solamente en un país, sino que esto, lastimosamente, hasta, por ejemplo, Rodrigo, sin ir más lejos, se incluye en este club que murieron a los 27 años por distintos motivos. Entonces, digo, ¿cómo surgió de tu mente esta idea tan extraordinaria de, digo, había que hacer algo, ¿no?, con este club de los malditos, digo, con este club de los 27. Tanto se habló. Y fue hace un montón, ya debe hacer 10 años de lo que fue la primera versión del guión, que era como un policial más serio. Y, nada, con los años después fue tomando forma de lo que es la película hoy, que es una cosa más delirante, que mezcla géneros y demás. Pero ya, hará unos 10 años, cuando yo todavía trabajaba en la revista La Cosa, fue que empecé a trabajar la primera versión como una película que tuviera un concepto fuerte, ¿no?, de tipo, ¿de qué se trata la película? Y bueno, hay un músico que muere a los 27 años, y eso se relaciona, de repente, con todas las otras muertes de músicos famosos a esa edad. Y, nada, después con los años trabajando diferentes versiones, fue transformándose más en una comedia con cine fantástico, que es lo que es la película hoy. Es una mezcla, ¿no?, entre western, digo, acá tengo, bueno, ciencia ficción, humor negro también, sátira, tengo varias, te han calificado, la han metido en varias casillas y hasta bueno. Un poco de todo, sí, es como la maldición de la película, ¿no?, que me fue pasando a mí con los años que siempre trato de hacer una película, me sale otra cosa, ¿viste?, como que Diablo era una de acción, pero al final no fue una de acción, nada más una comedia. Con Kriptonita pasó lo mismo, quería que sea más algo, más anclado, bueno, género superhéroes, pero después terminó siendo, bueno, un poco un policial, tiene un momento cómico, es dramática, ¿viste?, y nunca me sale un género puro, pero bueno, es... No, esto está bueno. Bueno, decir también que la película trata de responder, ¿no?, a este mito, digo, ¿qué ha pasado con esta gente?, digo, intentó, por ejemplo, tiene acá de destino conspiración, es la pregunta que tira la película. Sí, un poco es así, también estuvo el tema astrológico, que es lo que le sumó Pauli al guión, porque en verdad, ¿viste?, cuando vas leyendo acerca de estas cosas, siempre aparece alguno que dice, a este lo mataron, Cobain, lo mataron. Sí, o está vivo, ¿no? Está vivo, no se murió. Entonces, un poco jugando con eso, después, ella me recordó, bueno, me recordó no porque no lo sabía, pero me dijo esto, ¿no?, de los 27 años. Sí, del retorno de Saturno. Sí. Es algo que hablan los astrólogos sobre, todas las personas que cumplen 27 años tienen el retorno de Saturno, y eso implica un movimiento importante en sus vidas. Lo explica mucho mejor Sofía en la película. Sí. Pero, bueno, entonces me parecía que era, incluso los astrólogos tienen eso, como una teoría respecto de cada uno de los músicos que murió a esa edad, ¿no? Pero nunca que iba a ser una, porque era una conspiración. Eso ya, eso ya es parte. No, bien, bien de ustedes. Claro, eso es lo interesante, ¿no?, que en la película también, a partir de investigar, ¿no?, sobre las teorías, sobre, bueno, los mitos. La película arranca como un policial, también tiene comedia, y también esta parte astrológica, le metiste esto de ciencia ficción, ¿no? Y todo esto surge a partir de las investigaciones que ustedes también fueron diciendo, ¿no?, para... Sí, un poco es así, porque en un comienzo yo quería que la película tenga como una trama más policial clásica, donde mataban a este músico como para vender discos, y justo era los 27 años, ¿no? Y después me fue pasando que dije, tipo, bueno, la verdad es que tiene un montón de aristas en las cuales si pudiera usar los otros músicos o versiones de los otros músicos, sería mucho más rica la historia. Y me acuerdo que Pauline en aquel momento me dijo, tipo, bueno, pero acá le falta algo más que le dé como más tridimensionalidad a la trama y no sea una cosa solo de venganza de un personaje resentido, que era algo que ya se vio muchas veces. Y ahí vino todo el lado... Estoy cantándolo bastante bien. Sí, me he olvidado. Vino todo el lado como de toda esta parte astrológica y también la relación entre el personaje de Capuzotto y de Sofía que sea algo más paternal y no tipo una idea que yo tenía en un comienzo que sea una cosa más romántica, que era mucho más cliché, y en cambio acá se vuelven más como amigos con pinches y eso la hace también más rica la historia, te lo hace más fresco, más divertido. Y nada, todas esas cosas fueron pasando a través de los años y modificando el guión que nunca me terminaba de convencer hasta cerca de filmar la película, la verdad. Y creo que los actores terminaron de darle lo que les faltaba, ¿viste? Claro. Y es interesante también que hayan incluido en la película estos momentos de recreación en blanco y negro de las muertes de estos rockeros que son recreaciones muy meticulosas por el lenguaje, las actuaciones, el diálogo que tienen, ¿no? Como por ejemplo Jim Morrison, Amy Gwynnhouse y Jimi Hendrix son algunas de las recreaciones, ¿no? Sí, sí, lo que nosotros intentamos fue buscar actores angloparlantes que pudieran darle como realismo a esas escenas y tener que recurrir a o doblarlos o buscar capaz un actor conocido acá pero no tiene el inglés, como jugar porque en la película son versiones de esos personajes pero no son realmente esos personajes, algunos de los que aparecen ni siquiera murieron a los 27. Claro, si hay un par de guiños ahí, interesante. Pero nosotros jugamos también con el otro guionista que era Alex Cox, que es inglés y él tiró la idea de tipo bueno, mira, como no vas a contar la historia real inventemos que cualquiera murió a los 27 y juguemos con eso porque total la película se desvía completamente del mundo realista en un punto, ¿no? En un momento ya no está transcurriendo en la realidad que todos conocemos sino que es un mundo paralelo donde pueden pasar todas estas cosas. Entonces con eso tuvimos la libertad de por un lado recrear fidedignamente lo que le pasa a algunos personajes como que hable igual o tenga el mismo acento y demás pero por otra parte contar algo que puede haber pasado como no que en realidad seguro que no pasó y también que no tengan que ser los actores idénticos a esos supuestos personajes sino buscar los mejores actores posibles y lookearlos de esa manera pero no tratar de ir simplemente al parecido sino al mejor actor posible por ejemplo, Willy Toledo que hace Jim Burrell es un actor español y habla con el acento español en el momento que dijimos bueno... Es totalmente español aparte. Claro, puede ser él y es un actorazo y bueno, la película va a permitir que hagamos esto entonces hagámoslo hablar en español y listo y al final explicamos con algún guiño por qué y ya está porque algo para mí muy particular que tiene la película que me gusta mucho es que si vos mirás la trama por más que no tiene ningún sentido todo está explicado en la película o sea, si mirás hasta el final cada cosita la explican y tiene una lógica después que todo sea absurdo es otra cosa pero dentro de esa lógica dijimos bueno, que Willy sea este tipo y hable en español y en el último o segundo de la película te explicamos por qué habla en español Sí, tío Sí, bueno justamente está bueno esto de recrear las muertes porque yo creo que tenés o por lo menos yo lo noté así una habilidad digo, o te gusta ir dejando huellas o rastros en el en el que está viendo digo, no determinados guiños ya sea políticos o sea guiños tipo culturales que me pareció muy interesante que que lo encontré listo es así ¿te gusta dejar algunas cositas? Un poco sí la verdad es que sí, en todas las películas siempre está la cosa para que la ve tres veces viste ves como el cosito el detallecito y acá también lo buscamos como si vas mirando cierto detalle o la ves varias veces vas a encontrar que lo que este personaje dice después media hora después tiene un sentido o se condice con otra cosa que ya pasó y demás y hay un lugar donde también me gusta mostrar personajes que están como al borde del sistema como que Capuzotto es casi un masoquista que se agarra trompadas en bares y por placer digo, ¿no? claro y solo le importa el fútbol digamos, ¿no? era como bueno llevemos un poco al extremo al personaje de que no sea solo un policía que investiga sino que el tipo es un genio porque puede resolver este caso incluso al final en un punto lo resuelve digamos, ¿no? sí pero por otra parte no entiende nada no sabe quién es Jim Morrison no sabe quién es ninguno de estos músicos pero sigue todos los partidos y es un alcohólico y es un alcohólico entonces igual que en Diablo donde también el personaje era como, ¿viste? un boxeador indestructible que fue Superman pero es un borracho y está en su casa y no hace nada por nadie excepto cuando se le meten en la casa ¿viste? y un poco tienen común con este personaje que es como son esos héroes que recién reaccionan cuando pasa algo que hace que se tengan que involucrar ¿viste? que viven al límite claro y también como que ¿viste? no le importa a nadie ah, de repente está bien bueno, está bien voy a tener que hacer justicia social pero porque me molestaron entonces lo hago ¿viste? sí y un poco me interesa mucho el lugar de ese tipo de héroes porque como que políticamente ¿viste? si vos ves el mundo pasa muchas veces que mucha gente tenés la gente que hace cosas desinteresadamente y muchas cosas por el no sé el ciudadano prójimo que está al lado y demás y después tenés los tipos que a recién acciono cuando me tocan a mí ¿viste? como claro nos molesta que nos movilicemos pero que si uno se movilice pero cuando te tocan a vos y tenés que movilizar lo sentí diferente me parece me parece interesante la visión política de ese héroe ¿viste? el héroe normal es el que siempre está haciendo el bien y digamos pero vos tenés pero es muy interesante el lugar del tipo que ah, podría estar haciéndolo todo el tiempo pero no algo lo hace reaccionar ¿viste? y en este caso lo que pasa con Capusotto es que el personaje que hace Lombardo pega onda con esta chica que casi no tiene familia y demás y como que toma ese lugar de padre y además empieza a hacer cargo de todo y eso es como un subtexto que capaz que no es que está clarísimo en la película pero se nota y es lo que le da para mí es un acero un acero impresionante haber convocado nuevamente a Capusotto la verdad que creo que bueno tiene esa escentricidad esos latiguillos que creo que con la cámara han sido también muy resaltados digo muy tenidos en cuenta me parece a mí que se han resaltado y algo que queríamos hacer que era un riesgo siempre era que Diego haga un personaje diferente a lo que él suele hacer siempre en su programa y bueno eso era algo que a él interesaba mucho también entonces también estuvo un poco esa búsqueda como bueno tenemos este personaje que es perfecto para que él lo haga pero por otra parte no es lo que hace siempre para nada y me parece que bueno algo que hablamos muchas veces es que le da mucha verdad y también ayudó mucho la química que tenían con Sofía como que ese vínculo que justamente no hizo falta que nada del guión lo cuente simplemente los ves a ellos y entendés que él la quiere proteger y entendés que ella bueno eso lo ves como un protector claro que la respeta ella todo el tiempo le dice que no parece policía claro y bueno y eso como que enriquece mucho más la trama cuando hay química entre ellos y con la profundidad que le dieron le da como otra sensibilidad ¿viste? sí y en otras entrevistas también comentabas esto de que tanto Capuzotto como Sofía también son actores que proponen o sea más allá de que vos le des el libreto y todo también hacen más de lo que dice el libreto o sea proponen ellos mismos también sí ellos le sumaron mucho a los personajes y al guión y también a Raos y Pau también porque eran como las dos parejas antagónicas de la película y encima la historia de amor estaba en ellos dos y no en Diego y Sofía entonces es como que se dio algo muy particular donde por ejemplo el final de la película que pasa con los personajes de Paula y Daniel fue algo que propusieron ellos dos en lecturas del guión me parece a mí que ese final puedo adelantar ahí un beso ese beso se le escapó a Cinema Paradiso me parece me parece y eso fue una idea de ellos dos y encima a mí increíble increíble que las películas terminen de cierta manera yo no soy tan fanático soy más de de como el final perfecto feliz ochentero ¿viste? entonces este es un final que nunca hubiera ocurrido a mí salió de ellos y también hubo otras cosas que salieron de Diego y de Sofía los latiguillos el buenas ese del personaje de Lombardo salió de Diego Diego lo propuso y también propuso otras cosas del personaje que está escuchando en la radio que dice el comentarista de fútbol son cosas que propuso Diego el guión decía otra cosa y él me dijo no, no para que el personaje se enoje tiene que decir esto ¿viste? tiene que pasar esto o te indigna más si echan a un jugador que el gol en contra ¿viste? entonces pongamos que echan a un jugador en la radio y cambiamos cosas sutiles a detalles eso es un compromiso enorme con la película y cuando tenés actores así lo que está bueno es que y están relajados ¿viste? y les gusta lo que están haciendo siempre te van a tirar ideas para ir mejorando la peli ¿viste? cuando no hay duda y hay más propuesta sí también está bueno siempre ver los guiones desde ese lugar ¿no? como el guión empieza a tener vida cuando el actor empieza a hacer entonces obvio está bueno tener un guión sólido pero ¿viste? no agarrarse como ah es así y listo ¿no? decir la palabra tal cual está sino como saber que es un disparador para el actor y que lo mejor es poder elegir buenos actores porque los buenos actores son los que también le suman ¿no? yo creo que además de tener buenos actores tiene un gran trabajo digo se han notado que por lo menos esto noto yo desde la butaca que estaban muy cómodos y estaban muy a gusto digo se nota que la pasaron bien digo ¿no? eso se nota cuando uno lo ve yo siempre trato de que sea una experiencia lúdica ¿viste? hacer una película porque tiene tanto esfuerzo y es un laburo que viste hay trabajos que te pagan más digamos o sea está bien el cine te puede dar millones ¿no? si estás en cierto lugar pero hay un lugar donde no deja de ser un laburo y con todo el esfuerzo que lleva es mejor que la gente la pase bien el laburo del actor implica viste mucho tiempo de espera están filmando otra escena quizás tenés que esperar tres horas entonces si vos le das un ambiente donde todo fluya donde el tipo tenía que esperar tres horas pero se lleva muy bien con el equipo quizás quiere ver qué están filmando los otros actores ¿viste? y ahí se arma una cosa de equipo que hace que sea mucho más fácil todo que si no tenés el momento de tensión de apurate porque lo tenemos esperando hace dos horas ¿viste? y el otro mirado te tipo quiero actuar irme a mi casa ¿viste? y acá se dio como algo al revés que eso estuvo buenísimo y también eso hace que fluya y que los actores quieran proponer ¿no? por ejemplo el síndrome de Tourette del motoquero que hace desde que el rodeo fue propuesto por él ¿viste? estábamos en los sensores pero acá falta algo más ¿viste? que no sea un solo delivery sino que está el cine de Tourette entonces ahí empezamos a jugar con eso y después haciendo el sonido salió la idea de ponerle el ruido del disco rayado y ahí es cuando hay un cariño que te va sumando ¿viste? la creatividad de uno al otro todas las áreas ¿no? esto que pasó también con el sonido fue espectacular me hizo reír recordé recordé y me hizo reír me gustaría decirte una pregunta que era en cuanto a esto de las escenas que recreás estos últimos momentos que nos hubiese encantado saber qué pasó a todos digo ¿no? y vos ponés luz sobre algunos me gustaría saber si esto en realidad querés mostrar por ahí lo inevitable digo del consumo o lo inevitable de meterse en el círculo del rock digo de la tentación ¿puede ser que hayas querido mostrar eso también? sí un poco pasaron dos cosas no contamos qué pasa con todos los personajes porque uno el presupuesto de la película no lo permitía era como si no tenía que filmar una semana más de flashbacks y también que el guión se me volvía muy largo digamos y tenía que tratar de mantener el equilibrio entre el presente y el pasado en una película de 90 minutos y si no se me iba a ir muy flashbacks y la trama principal quizás se diluía no soportaba mucho más que tres flashbacks entonces tuve que elegir cuáles y un poco la idea de contar este tema de uy el exceso y por qué porque los músicos mueren en general de sobredosis y de esa edad y demás y en la cima de su carrera digamoslo también claro totalmente porque incluso con eso quisimos jugar un poco con el personaje del polaco de contar como que uy que bien le estaba yendo y lo tiras por la ventana y fue algo que le planteé a Alex Cox que escribió esos flashbacks porque él había hecho sin Nancy y lo que él me dijo algo muy interesante que era que bueno había que mostrar un lado irónico y decadente porque él con sí y Nancy había tratado de hacer una película tan poética que hoy sentía que no le hacía justicia a lo que pasó que era un caso mucho más terrible digamos y donde él trató de ser tan realista que pensaba que lo que tendría que haber hecho era algo mucho más como no decir de ciencia ficción pero sí como mágico irónico donde le traen una pizza y adentra heroína y entonces eso es como una especie de poesía punk que es algo que propuso Alex y a mí me parecía muy interesante esa propuesta él habiendo hecho aquella película decir tipo bueno quizás fui demasiado demasiado embellecedor de algo terrible y en cambio acá visto desde un lado más irónico quizás es un homenaje mejor mostrar algo como más absurdo digamos donde podés jugar más con el personaje y acercarlo más al personaje real con Willy que hizo de Sid vio muchos videos le mostramos muchos videos de entrevistas y demás y hizo algo mucho más cercano al personaje real por más que nuestra película es entre comillas otro que es y no es hizo algo mucho más parecido al tipo real que Gary Oldman que hizo de Gary Oldman fue su primera película y la rompió pero es Gary Oldman y acá Willy quiso ser más Sid y me parece que eso tenía un poco que ver con el texto y cómo estaba escrito más parecido al tipo real que si hubiese entrevistas y todo siempre estaba medio dopado y quedado y demás en ese lugar después cuando Alex vio esas escenas dijo tipo ah mirá si yo quería algo así que se parezca al Sid de verdad pero que a su vez pase algo mucho más punk y absurdo que en la película que yo hice y nada hace poco hice una nota en la revista de la nación y él contaba que cuando iban a ser Sid y Nancy Johnny Rotten que es el cantante de Sex Pistols le dijo mira nunca vas a poder representarnos tal cual somos porque ya pones un actor y es otro tipo entonces por qué no contás una historia que tome la idea de nosotros pero sean otros viste que el baterista sea negro y yo sea un gordo y así y Alex dijo y ahora pensando en lo que dijo Rotten que odia Sid y Nancy capaz tenía que haber hecho eso viste como jamás vas a poder representar la realidad tal cual viste como vos ves The Doors y todo el mundo dice Val Kilmer está idéntico y demás pero en realidad lo ves y es Val Kilmer viste o sea está genial pero es Val Kilmer y los otros que hacen The Doors son el de Twin Peaks el hermano Matt Dillon viste tipo se parecen pero quizás si te corres y esa película es bastante lisérgica y te corres un poco más de la realidad podés hacer algo que homenajee más al tipo real y que termine siendo como más honesto que bueno vamos a copiarlo tal cual si es verdad si son extraordinarios esos flashbacks así como la película completa yo creo que me divertí mucho y llevándote al año 2015 que adaptaste y dirigiste otra película que tuvo mucho éxito que es Kriptonita que cuenta la historia muy interesante que sucede en Isidro Casanova y que no podría suceder en otro lugar que no fuera acá en Buenos Aires yo te quería preguntar que te sucedió el hecho de saber que mucha gente estaba esperando la continuación de Kriptonita y surgió en Aftasuper ¿qué sucedió? ¿por qué se dio en Aftasuper? ¿qué te sucedió a vos como director? y la verdad es que el proceso de Kriptonita fue muy lindo porque además de la amistad que surgió con Leonardo Yola que todavía somos muy amigos bueno también Pau también es amiga de Leo y Ale su mujer nos hicimos muy amigos y eso le dio algo mágico a la película que fue tener a Leo todos los días ahí como que yo dirigía la película los actores podían preguntarle cosas sobre el personaje al creador mismo entonces tipo ¿cómo reaccionaría ahora? ¿por qué llora o no? o le sumamos este diálogo que está en la novela entonces Leo le decía ahí esta parte puede estar como que se dio algo muy mágico que después cuando hicimos la serie se transformó más en algo por lo menos en mi caso el proceso fue algo más laboral de televisión como que ya funcionó y algunas cosas a mucha gente le gusta más que la película a otros le gusta más la película y algunas cosas fueron mejores pero en mi caso particular fue como más esto se está transformando en un trabajo y yo disfruto mucho más cuando el cine es algo más especial digamos no más especial que la televisión sino es algo más que un trabajo entonces en ese lugar me pasó que yo quería volver a un mundo donde tipo podemos crear algo de cero y que vuelva a tener magia en lugar de bueno vamos a explotar esto hasta que no dé para más porque si ya se está volviendo un trabajo en un año es un trabajo y trabajar está buenísimo pero si te gusta está mejor y teniendo la oportunidad de elegir la verdad que yo fui eligiendo hacer películas en lugar de más televisión por ahora las conocieron así bueno extraordinario no me quise despedir y me encantaría que vengan nuevamente que van a profundizar Escriptonita Nafta Super Diablo y bueno también has hecho el guión de Memoria del Muerto de fui uno de cuatro guionistas de un genio así que bueno me gustaría que vengan nuevamente creo que esta película al igual que todo lo que venís haciendo muestra una clara personalidad una búsqueda de originalidad y algo muy propio un estilo muy propio estamos tan acostumbrados a ver tantas cosas iguales estandarizadas y que vos des un poco más te arriesgues a apostar un poco más y funcione me parece que es extraordinario y bueno hay un laburo de elenco muy bueno también Paula extraordinaria junto con Aragos dos parejas explosivas en la antítesis en los travelings que hay bueno cuando cae el polaco cae por los aires los planos detalles digo hay un laburo impresionante muy laburito efectos así que si los chicos de Juan Solo que hicieron los efectos son impresionantes grosos y la foto de Mariano Suárez el arte Pablo Sala el sonido tuvo como mucha magia la película en eso es como que se armó un equipo muy lindo y bueno con Mariano creo que cada vez estamos que fue el director de fotografía estamos como en un momento de conjunción muy particular donde ya cuando vas a hacer una película vos tenés una idea y después terminás siendo otra cosa y a veces cuanto más se parece a la idea que tenías es más lindo y en esta peli pasó que en muchos momentos salieron tal cual estaban pensados que este travelings esa presentación de la casa donde estará o esos flashbacks en blanco y negro a mí me pasó que es de las primeras veces donde había pensado momentos visuales específicos y terminaron quedando iguales en la película y eso es algo que te pasa impresionante cuando sabés mucho desde el principio o cuando bueno sabés más porque fuiste aprendiendo como es mi caso pero estoy muy contento feliz de que lo valoren que no es tan común ver travelings por eso que a veces hay plano y contra plano y plano y contra plano y no se ve esa y con los tiempos que tenés que filmar en Argentina a veces tenés que contar la historia y no filmarla de la mejor manera porque no llegás y acá tuvimos tiempo eso fue bueno gracias a la producción la verdad que bueno felicitarlos me encantaría que vengan nuevamente a profundizar los trabajos no faltará oportunidad tratamos de filmar todos los años así que ya menos de vuelta a la próxima y volvemos como no repitiendo las palabras de mi compañero también creo que que se notó el trabajo en equipo que disfrutaron un montón eso se transmite hay un trabajo meticuloso en cada personaje creo que que cada personaje fue trabajado de una forma con mucho detalle y la verdad es que yo disfruté muchísimo la película así que queríamos hace un tiempo que vinieron así que felicitaciones bueno mil gracias a ustedes como se habla a fiches dijimos esta película agendada esta película y la buscamos quedó lindo la ficha la buscamos hasta que bueno nos pudimos tener acá así que bueno muchísimas gracias por venir a ustedes hemos conversado aquí con Nicanor Eloretti y Paula Manzio Manzone bueno perdón y bueno continuamos y continuamos escuchando un tema que tiene Chicho por ahí si tiene Chicho un tema por ahí muchas gracias por venir a ustedes che mil gracias yo estaba preocupado